Saludos amigos, el día de hoy vamos a hacer unas cuantas cositas en esta casa Yo estuve de vacaciones la semana pasada, el día de ayer no vine a trabajar Los muchachos se unieron a empezar aquí y el día de hoy viene ya con ellos Entonces ahorita les voy a mostrar lo que estamos haciendo Estuve de vacaciones en la playa de Murovich Me encontré un amigo allá, un seguidor Me saludó, me conoció, me saludó, platicamos un poco de pintura Y me dijo que seguía por allí a William, que seguía a Eliseo, que seguía a Enrique Daniel Herrera Y un saludo para el amigo Carlos Torres, así me dijo que se llamaba Él vive aquí en Norte Carolina, solo que en otra ciudad Y estuvimos platicando un rato de pintura Y el día de hoy voy a empezar yo a trabajar Ayer iba a venir, pero me sentí tan cansado, regresé tan cansado de las vacaciones Y no vine a trabajar, pero ya el día de hoy nos estamos poniendo ya aquí a la orden Para empezar a trabajar, terminar el día de hoy esto Ya la semana que viene tenemos otros trabajos Y tenemos que terminar aquí el día de hoy Y ahorita les voy a mostrar lo que estamos haciendo Voy a pintar unas puertas, pero He subido muchos videos donde lo hago con brocha y rodillo Pero cuando es el mismo color Si vas a volver a pintar una puerta blanca otra vez de blanco Lo puedes hacer con una brocha y un rodillo Y también si son dos, tres puertas Pero ya cuando son 10, 15, 20 puertas Es casi mucho mejor 100% mejor hacerlo con una esprayadora Porque lo haces más rápido Y queda mucho mejor Y ahorita vamos a pintar unas puertas blancas Que son blancas, las vamos a pintar a negro Entonces allí te recomiendo que es una máquina Si tienes una máquina, usa una máquina Pues si es tu casa Y son dos, tres puertas O tienes el tiempo Puedes hacerlo con una brocha y un rodillo Porque quizás no tienes una máquina Pero cuando cambia de color Vas a tener que darle dos, tres pasadas Entonces aquí lo vamos a hacer con máquina Porque va a querer de dos a tres pasadas De blanco a negro Entonces con una máquina Con la esprayadora Las esprayas Y les das dos pasadas al mismo tiempo Y ya queda Entonces Ahorita les voy a mostrar lo que estamos haciendo Lo que hay aquí en la parte de afuera Vamos a pintar Estas puertas son Dos, cuatro, seis Son como Como 14, 15 puertas Pero como van a ir de negro Como ven son blancas Van a cambiar a negro Entonces Si lo haces con una brocha y un rodillo Vas a tener que darle dos o tres pasadas Si lo haces con esprayadora Le puedes dar las dos pasadas ahí mismo Y ya queda Entonces Aquí lo que toma tiempo es en quitarlas En cubrir la bisagra Y volverlas a poner para atrás Pero es mucho mejor así Y quedan mucho mejor Entonces vamos a empezar Ya está preparado aquí Aquí puse un palito para recargarlas Vamos a empezar Siempre que las voy a pintar Las pongo con la bisagra Para aquel lado Para que cuando la volteemos Ya las agarras de aquí Y ya las puedes llevar A donde se van a poner a secar Entonces aquí le pongo la bisagra para allá Cuando la volteas Y ya cuando la vas a agarrar La puedes agarrar bien de la bisagra Y la agarras de aquí De este pequeño hoyo Al tener la chapa Entonces le pinto primero los lados Pinto los lados Y me pinto esta parte de abajo Y ya me pinto a pintar de arriba a abajo De ahí Aplausos Ya nada que se pintó, la checamos y le damos vuelta. Vuelta, vuelta. Hacemos lo mismo, checamos y ahora volvemos a la derecha. Aquí está pintada la puerta y ya la voy a mover. Entonces, como les dije, la bisagra ya queda de este lado, la puedo agarrar de la bisagra y aquí solamente ponete los dedos aquí donde llevan la chapa y ya la mueves con facilidad. Bueno amigos, pues hemos ya terminado de pintar las puertas. Así es como las recargo yo, miren. Les pongo un tape allá donde se recargan para que no se manche lo que es la pared. Ahí en el vidrio, pues si se mancha es fácil de limpiar el vidrio. Ahora solamente vamos a esperar a que estén bien secas. Vamos a quitarles el tape y vamos a colgarlas donde van. Bueno amigos, por fin hemos terminado ya. Después de que se pintan las puertas, se dejan mínimo una hora, dos horas que sequen. Y después se cuelgan, se les pone la chapa que se retiró, se le pone todos los accesorios que se le quitaron. Y ya por último solamente se tocha. Ahorita estoy tochando donde se raspó, donde se ensució, para que quede todo bien pintado. Así es como quedó. Espero que les haya gustado este video. Denle like si les gustó y nos vemos en la próxima.